Elementos de una narración. ¿Qué necesitas tú para hacer una película? Necesitas personal. Ahora necesitan amenazas. A uno que haga de Batman. Yo no digo nada. ¿Qué más necesitas? Necesitas un espacio donde se produzca la acción. ¿Vale? Pues esto en Nueva York en la época actual. O en el año de 1992 en América. Necesitas un espacio y un tiempo en el que se desarrolla. Para que la gente sepa donde se tienen que colocar. Pues si tú lo pones en el pasado y le dice el año, la gente más o menos sabe cómo hace las cosas. Y si lo pones en el futuro te ahorras un montón de cosas. Porque puedes hacer lo que te dé la gana. Por eso John Lucas al principio dice hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Y ahí está diciendo ya. Yo voy a hacer lo que me dé la gana. Si no os gusta. Aquí puede pasar cualquier cosa. Es pura fantasía. ¿Vale? Tú no sabes nada. Ni cuándo fue. Ni dónde fue. Entonces te libera un montón. Hace falta un narrador. En un libro te pueden contar las cosas con distintos tipos de narrador. Por ejemplo, el narrador en primera persona. ¿Cuál es? ¿Ven? Aquí va. ¿Cómo? La persona que le está pasando lo cuente. ¿Vale? O puedes elegir que alguien de fuera, en los libros hace mucho, cuente algo. Cuente lo que está pasando. Que sería un narrador en tercera persona. En muchas películas hay una voz que no. Que a lo mejor es la persona cuando es mayor que te cuente su historia. Que cuente la pequeña. Pero está contando un si fuera otro. En primera persona. Pero en tercera. O una persona de fuera que cuenta la historia de otro. Por ejemplo. ¿Y qué más hace falta? Que pase algo. Porque no pasa nada. Acción. ¿Qué se narra? Sucede el acontecimiento que sale de referencia a la historia. Dice, lo habitual es que estos hechos vayan creciendo en tensión a medida que la historia rompe. Y que los más intensos se relaten mucho antes del final. Que es lo que les reconoce con el nombre de aquí. ¡Mentira! ¡Eso es mentira! Ahora. Ahora. Todas las películas. ¿Cómo empiezan? Se dan pelea. Caña. ¡Pam! 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 Los primeros 10 minutos son así. Luego ella para y después se entrega a los personajes. Se lo inventó John Lucas en la guerra de la galaxia. Tiene que empezar. Se ve la nave chiquetita y la nave grande detrás. Bueno, se ve desde abajo. Y hay una pelea. Y hay rayos. Y hay rayos. ¿Y para qué? Para poner a la gente... A ver, a ver. Pero le propone unas expectativas y luego... Ya puedes presentar a los personajes. Pero esto ya es así en todas las películas. Y todos los blockbusters hacen. No hay un blockbuster que empiece la caja a calquilizar. Venga, ven. No, no. Aquí caña. Desde el principio. Que lo voy a hacer en las letras. Fácil, ¿no? Bueno. No hay un concepto. Bueno, ya. Que lo voy a hacer.